Listo. Muy bien. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, en el marco del seminario, del quinto seminario de la vida al vino. Me toca a mí presentar el día de hoy al doctor Jesús Salvador Ruiz Carvajal, profesor investigador de la Facultad de Tecnología y Gastronomía, con amplia trayectoria en la UABC. Sus temas de investigación, agua, suelo, clima. Miembro del Cuerpo Académico de No Gastronomía, distinguido actor activo en las actividades agrícolas de la región, en las actividades que tienen que ver con el cuidado del agua, el uso eficiente del agua y cómo mejorar esas condiciones en los sistemas productivos de Baja California. Es un honor para mí presentarlo y cederle el uso de la voz. Muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Me siento halagado con toda esa presentación. Muy buenos días a todos ustedes. Para mí es un privilegio presentarme hoy, entregar los resultados. Y antes de iniciar, pues quisiera hacer un sincero reconocimiento a un gran amigo que tuve y que gracias a él tuvimos esta oportunidad de seguir trabajando con el Colegio de la Frontera Norte y a través del CONVIT, Desarrollo del Sector y las Regiones Vitivinícolas. Agradezco la invitación a Sara y en memoria de Saúl Méndez Hernández, un gran, gran, gran universitario, pues es aquí que vengo a presentar los resultados del gran proyecto que él generó y que nos invitó a varios compañeros de nosotros a colaborar en este excelentísimo proyecto que creo que cada vez va creciendo más. El tema que yo voy a presentar es la caracterización de suelos de viñedos en los valles de Santo Tomás y San Vicente, Baja California. Sí, así que vamos a empezar. Y quiero empezar con un poquito de... Ya empezamos con problemas. No quiero cambiar. La flechita para abajo solamente. No me responde a las flechas. Sí, ya sabes que siempre me toca algo. Hazle clic. Clic. Ah, clic. No, así. Bueno, gracias. Ahí va. Voy a empezar con un término que no existe, pero que todo mundo lo maneja y es cotidiano. Se trata de crear polémica hoy y la vamos a generar. El famoso terroir, terruño. Sí, es un término francés que si lo tradujéramos al ámbito agronómico serían condiciones agroecológicas y de tipicidad. Sí, hagan de cuenta como nosotros, pues de dónde naciste, pues eres cachanilla, ¿no? El cachanilla, todo el mundo sabe que es un cachanilla. Los que nacimos en el Valle de Mexicali. Terruño, en muchas, muchas definiciones que existe, es un conjunto de factores naturales que confieren una tipicidad original e identificable. Así como yo nací en el Valle de Mexicali, pues no hay otro salvador que haya nacido en el Valle de Mexicali con las características típicas que yo tengo y que son identificables gracias a mi madre. Entonces, terruño, vamos a estar hablando, sí, y a veces causa mucha confusión. Sin embargo, pues, terruño tiene multifactores y es muy complejo, sí. Primero, porque la calidad del vino se obtiene en el viñedo. Desde ahí ya iniciamos con esta complejidad y para poder obtener una buena calidad del vino, pues requerimos primero ver la aptitud climática para ciertas variedades. Y bueno, trabajos en Australia de idoneidad de terrenos o de terroirs estipulan que el 70% de la calidad del vino viene de la variedad y del suelo, o sea, del viñedo. Un 20% lo aporta el clima y un 10% de esa calidad del vino lo aporta la localidad del viñedo. Ojo, estamos hablando de calidad de fruta y buena fruta, buen vino, sí. Los factores que están inmersos en el terroir, pues viene siendo el clima, si es un clima frío, caliente, ventoso, nebuloso, etcétera, etcétera. El suelo, el material aluvial, el material parental, de dónde viene, su densidad, sus propiedades físicas, químicas y biológicas. La localidad en donde está ubicado el viñedo, si le pega la luz de la mañana en la parte norte o en la parte sur. La elevación, la cercanía al mar y también van inmiscuidas por la tradición, la técnica del proceso de vinificación. Y pues es ahí ya donde terminamos esta fase del sector productivo para poder obtener vinos de excelente calidad. Los alumnos me preguntan muy seguido si a qué se debe esa diferencia de que en una misma localidad podamos encontrar botellas de 200 pesos y a dos kilómetros de ese mismo valle podamos encontrar botellas de dos mil, tres mil pesos. Y ahí el gran secreto de lo que vamos a presentar, sí. Haciendo una recopilación, una breve buscándole, sí, me di a la tarea de esto y lo quiero compartir. La orden de importancia de los factores de la calidad. En el viejo mundo, sí, ellos, la viticultura tradicional, en el viejo mundo, la primera orden de importancia se lo dan al terreno. Y después de cuatro mil, cinco años, cinco mil años, pues llegaron a lo que es ahora denominación de origen, denominación de origen controlada, denominación de origen controlada, registrada y síganle poniendo más, más, más. El segundo orden de importancia para ellos es el climat, donde está ubicado el viñedo y cómo interactúa el, la variedad, el suelo y el clima. Y en tercer orden está la variedad. En cuarto orden de importancia, los procesos de vinificación. En quinto, las prácticas culturales. Y como ven, al último es el mercado. He ahí la fama que goza los, la viticultura del viejo mundo, sí, sobre todo en Europa y las áreas surcumbecinas a Europa, donde, pues, de ahí es el origen de la, de vitis vinífera. Sin embargo, nos movemos al nuevo mundo, sí, y la experiencia que tenemos en el nuevo mundo, tomando como referencia a Napa Valley, pues, tenemos cien años en esto, ¿no? Y en el nuevo mundo, el orden de importancia número uno, se lo dan a la variedad. Vean la diferencia, mientras en el viejo mundo está en tercer lugar, acá está en primer lugar. De ahí, en segundo lugar, los procesos de vinificación. ¿Por qué? Porque no tenemos denominaciones de origen, no tenemos muchos candados que sí tienen en el viejo mundo, y que en el viejo mundo no se permitiría hacer todo lo que se hace acá en el nuevo mundo. En tercer lugar está el mercado, en cuarto lugar está el clima, y en quinto lugar está el terreno. ¿Y por qué está en quinto lugar? Pregunto yo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la labor que ya se hizo hace cuatro mil, cinco mil años en el viejo mundo. Por ejemplo, caracterizar a el suelo, caracterizar al agua, caracterizar el clima. Aunque ya hay trabajos iniciales por parte del doctor Valenzuela en el dos mil quince aquí en Baja California, pues, esta labor se tiene que hacer año con año, ¿no? Y por último, pues, tenemos las prácticas culturales. Lo que nosotros lo manejamos como manejo agronómico en un sistema de producción. El suelo no es un elemento aislado del paisaje vitícola, ¿sí? Pocas veces se le conoce y frecuentemente se ignora en todos los ámbitos del sector primario, ¿sí? Por el contrario, es un importante factor integrador del medio natural y sobre todo del modelo vitícola de producción que queremos crear o que queremos hacer. ¿Por qué estudiar al suelo? Gran pregunta. Primero, por sus factores naturales, ¿sí? Posteriormente, por sus factores biológicos. De ahí seguido con los factores agronómicos, que sería el manejo. Y por último, los procesos ecológicos. Si se fijan, es una cadena de valor. Es un sector productivo que va concatenado cada uno de ellos. Y en la parte de abajo, pues, están todo lo que está inmiscuido en cada uno de esos factores. El suelo vitícola, pues, es el lugar donde se desarrollan las raíces. Entonces, aparte de ser un soporte físico de por vida, vi desde 40, 50, 60, 80 o 100 años, pues, va a ser un soporte físico para la planta, pero también es un gran almacén, ¿sí? Un gran almacén de agua. Todo el uso consultivo que la planta requiere en el año, se lo va a aportar el suelo. Sí, si hablamos un uso consultivo de 7,000 metros cúbicos en el año, pues, debe de entrar por la raíz. Si ocupamos 12,000 metros cúbicos para una hectárea, pues, toda el agua debe de entrar por la raíz. Y además, pues, es un almacén de oxígeno. Acuérdense que las raíces respiran. Se requiere un balance entre el agua y el oxígeno y el CO2. Así que, y lo más importante que también la planta, el suelo va a aportar 14 nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de la planta. Si el suelo no aporta esos nutrientes esenciales, pues, entonces nosotros como chamba de agrónomo, de enólogo, lo vamos a tener que proporcionar a la planta para poder obtener un buen crecimiento y un buen desarrollo. Y al final de cuentas, pues, lo que buscamos, ¿no? Un, un buena fruta. Entre de un modelo de producción vitícola para la obtención de vinos de calidad, pues, en primer lugar, tendríamos que crear un terroambiental. Posteriormente, unidades homogéneas del medio, y te lo voy a explicar más adelante. Unidades de manejo o gestión de esos viñedos. La gestión que se le va a hacer al viñedo, el manejo. Y por último, pues, la parte enológica de todo ese sistema de producción, que a la par, pues, tenemos que estar concatenados en el trabajo de equipo con un enólogo. El terroambiental, ¿de qué se compone? Pues, el material original, la litología, la geología, el microclima, la geoforma, o sea, dónde está ubicado el viñedo, posteriormente, pues, qué variedad, sí, qué patrón o qué condiciones se va a desarrollar esa, esa planta, y a lo que vinimos hoy a caracterizar al suelo. Y esta es la parte que me toca a mí presentar en este año, como primera etapa de este gran proyecto que se generó, sí. Y, bueno, un terruño tiene entradas y salidas. Las entradas serían, pues, todos los insumos que se requieren para la producción. Una variedad, el suelo, clima, localidad, orografía, las prácticas culturales que vamos a hacer en ese viñedo, sí. Y, posteriormente, ese terruño va a tener salida, ¿no? El estilo del vino, la calidad del vino y la producción. Y la disyuntiva está, queremos mucha producción, pues, hay que hacer un tipo de manejo, queremos mucha calidad, pues, hay que sacrificar rendimientos, toneladas por hectárea, pero obtener uva de excelente calidad. Y, bueno, esa es la disyuntiva. Y, por último, algo que también no debe de estar aislado, separado, porque es importantísimo, pues, el marketing que hagamos sobre de esto. Y en muchas localidades vitícolas del mundo, pues, el marketing ha sobresalido por otras condiciones, ¿no? Sin embargo, bueno, el viejo mundo se sigue manteniendo, el marketing llega solito, ya que encontrar botellas carísimas, pues, no es, no es algo que se nos dé aquí en, en, en México, ¿sí? Voy a empezar con el pH, que es el primer indicador que vamos a estar hablando durante todo el transcurso de la hora. Sí, un pH 6.5 a 7.5 es indicativo, dado que ahí están la mayor disponibilidad de nutrientes que la planta va a requerir. Si se fijan, cuando esta banda se hace angostita, ya no está disponible para la planta. Es por ello que en lo que se maneja aquí para la vid, 6.5 a 7.5 es, es el rango ideal en los cuales el suelo, la planta debe crecer en el suelo, ¿no? Y ahorita van a ver los resultados y por sí solo van a ver ustedes haciendo comparaciones y referenciados a lo que estamos hablando de esto del pH. El segundo, pues, viene siendo el gran problema que tenemos aquí en Baja California, la salinidad y la sodicidad de los suelos, ¿no? Les voy a mencionar los rangos para que después ya no más ustedes los compare. Un suelo normal es aquel que tiene menos de 4 decesimes por metro, un PSI menor de 15, un pH de 6.5 a 7.5. Lo demás lo leen ustedes. Un suelo salino mayor de 4 decesimes, si esto lo multiplican por 640, le va a dar partes por millón. Menos de 15 PSI, el pH de 7 a 8.5, un suelo salino sódico más de 4 decesimes por metro de salinidad y más de 15 PSI. Aquí ya tenemos dos problemas en los cuales trabajar, pero el pH se sigue manteniendo menos de 8.5. Pero ya en un suelo sódico, menos de 4 decesimes y una alta sodicidad, más de 15% de sodio intercambiable, aquí ya tenemos problemas con el pH, 8.2 a 10. ¿Qué pasa aquí? Pues mala permeabilidad, difíciles de trabajar y una alta defluculación de sus partículas. Aquí sí, forzosamente requerimos agua y mejoradores de suelo como cal o sulfato de calcio, que es el yeso agrícola. Y bueno, hablando de texturas, sí, puse esta lámina para que vieran los suelos arcillosos, vinos ricos en extractos, color, aroma y acidez correcta, sí, frecuentemente muy arcillosos, esto de groseros, no, no es aquí. Sin embargo, pónganle mucha atención a los arenofranco, a todos los suelos arenosos, sí, vinos finos, pobres en extractos y nitrógenos, específicamente en aluminas. Y ahí para adelante, pues ya vamos a empezar a referenciar, sí. Los suelos arenosos producen vinos suaves, poco alcohólicos, brillantes, aromáticos, aportan una maduración más rápida y necesita poca agua, porque no lucha con las arcillas, sino que es arena. Sin embargo, pues en el manejo estratégico del riego en suelos arenosos es donde nos vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en Baja tenemos un gran problema de escasez de agua, que a veces no cubrimos con el uso consultivo total de la planta. Ya entrando en detalle, pues el Distrito de Desarrollo Rural 001, que comprende los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, sí, donde el principal cultivo viene siendo la fresa. El valor de la producción, dos mil cincuenta millones de pesos. En segundo lugar está el Jitomate, dos mil veinticuatro millones de pesos. Y en tercer lugar está la BID, en el dos mil diecinueve cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos. Pero, ¿por qué aparece con asterisco? Si esta BID del sector primario la industrializamos y la hacemos vino, y además lo vendemos y ofrecemos gastronomía, hotelería, servicios de no turismo, este valor se multiplica por diez. Y ahí la importancia aquí en zona costa, que es Tecate, la Romorosa, hacia el Pacífico, y desde Tijuana hasta el Rosario. La superficie de BID en Baja California reportada por SADER en el dos mil dieciocho, tres mil ochocientos setenta hectáreas, hoy en el dos mil veintiuno reportan cuatro mil quinientas cincuenta y cinco, y la dividieron en cinco zonas, la zona A, Valle de Guadalupe, ejido por venir, con el cuarenta y seis por ciento de la superficie total, mil setecientas noventa y seis hectáreas. La zona B, el Saulsal, San Antonio de las Minas, con trescientos veinticuatro hectáreas, y la zona que nos tocó nosotros muestrear, Santo Tomás, ejido Urbapa, en San Vicente, con mil cuatrocientas ochenta y tres hectáreas, el treinta y ocho punto tres por ciento de la producción. Si se fijan, también hay viñedos en Tijuana, Tecate, y en Valle de las Palmas. Las principales variedades de la zona C, Uva Mesa, Red Glow, Cabernet Sauvignon, con doscientos veintiuno hectáreas, Chenin Blanc, con ciento dieciséis, Merlot, con setenta y dos, Crimson, con setenta y dos, Chardonnay, con sesenta y nueve, Sempranillo, sesenta y tres, así decirlo. El treinta y ocho punto tres por ciento de la superficie está en la zona sur, y muchos enólogos que he platicado con ellos, manifiestan que las mejores uvas ahorita están saliendo de la zona sur. ¿Qué metodología usamos para la munición en suelo? Pues, en primer lugar, el pH, posteriormente la clasificación del suelo, conducta eléctrica y PSI, lo normal, la salinidad que reporta el laboratorio de salinidad a los Estados Unidos. En tercer lugar, la textura. Cuarto lugar, las constantes de humedad de acuerdo a su textura. Quinto lugar, la materia orgánica del suelo, y por último, la fertilidad del suelo, ¿no? Y, bueno, se muestraron seis zonas de la zona sur, en el ejido Uruapan, el Valle de Santo Tomás, Langostura, San Vicente, Llano Colorado, y Llano Colorado Oeste, Llano Colorado Este, ¿no? Viñedos de la zona sur, que se conocen como la antigua ruta del vino. Bueno, empezamos con, en el ejido Uruapan, sí, aproximadamente dos hectáreas, y aquí están los resultados, el pH del suelo, pues, los que ustedes ven en franja roja, son los, los referencia, 6.5 a 7.5, solamente Cabernet Franc sube a 7.75, el resto de las variedades están dentro del rango óptimo de crecimiento, ¿sí? Sí, algo increíble, y de veras lo manifiesto, vean las texturas, franco arenoso, franco arcillo arenoso, y, y vean las conductividades eléctricas, punto cuatro decísimen por metro, punto cuatro, sí, punto cuatro, por seiscientas cuarenta, me da doscientas cincuenta y seis partes por millón. Ya quisieran esta calidad de suelo, las fresas, las hortalizas de San Quintín, ¿sí? El valor más alto ahí es 2.5, diecisímen por metro, y casi cero de sodicidad. La clasificación para todos esos suelos es un suelo normal. Bueno, es increíble, pero sí, los problemas que se tienen ahí es con la calidad del agua. Todas, sí, cinco muestras fueron franco arcillo arenosas, seis franco arenosas, y sus calidades que de ahí se van a obtener, pues aquí están, sí, las constantes de humedad, capacidad de campo, IPMP, agua disponible, habría que nomás a sumarle cien cálculos más específicos, quisiéramos hacer, calcular el potencial osmótico para las plantas de cada una de las variedades, esa sería otra etapa, algo más específico, pero esto es de manera global, de acuerdo a su textura. El contenido de materia orgánica, los suelos referenciados para zonas áridas es menos de uno por ciento, la mayoría de los suelos de viñedos anda arriba, y para la vida es 1.5 por ciento, es algo que es muy bueno, dado que el suelo de las hileras de las plantas no se mueve, en 20, 30 o 50 años, y sin embargo reportan muy buen contenido de materia orgánica. La fertilidad potencial, la capacidad de intercambio cationico, las franjas rojas son las referencias, de 12 a 15 miliequivalentes por 100 gramos de suelos, aquí sí, pues la mayoría de las variedades están por abajo del rango óptimo de fertilidad, aquí habría que hacer un programa de fertilización y de fertilidad, con el ingeniero encargado de esa zona, y pues bueno, trabajar en ello, y eso sí es algo más específico. Posteriormente pasamos al Valle de Santo Tomás, y ahí se muestraron 25 muestras en diferentes variedades, y todas ellas, aquí están los resultados en el PH, y muchas de ellas, casi la mitad está por encima, 8.8, 7, desde 7.41 hasta 8.53 en más alto, esto quiere decir que ahí hay un foco amarillo que hay que atender, ya le tocará a la persona encargada, sin embargo las conductividades eléctricas y el PSI, todos son suelos normales, nada alarmante, sino que todos caen dentro de la categoría de suelos normales. Lo demás sería con manejo, y pues buena disponibilidad del manejo del agua, y con un buen programa de fracción de lavado, creo que se cumple con esto, ¿no? Todas las muestras son franco-arenosas, son suelos medios, ¿por qué? Porque están asentados en el fondo del valle, y la capacidad de campo, acá a la derecha ven ustedes, el agua disponible en porcentaje, de acuerdo a las condiciones de la textura, pues es algo normal, habría que tomarlo en cuenta, aquí simplemente hay que referenciarlo con la evapotranspiración potencial, y calcular la evapotranspiración del cultivo para cada una de las diferentes etapas fenológicas. El contenido de materia orgánica también está por arriba de la referencia para BIT 1.5, ¿sí? Esto, esto pues es, es un buen indicio de lo que tenemos que, que tomar en cuenta para seguir con un programa de aporte de materia orgánica. La fertilidad potencial, pues sí, como lo ven, la mayoría de las variedades están por debajo de la zona de referencia, 12 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, excepto Pinot Noir, con casi 13, que está dentro del rango, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de ellas, pues se encuentran por abajo de la mínima referencia para el óptimo crecimiento en cuanto a la fertilidad del suelo. De ahí nos pasamos a, a la Angoscura, ¿sí? En la zona de Curvas antes de llegar a San Vicente, hay una vinícola emergente, probamos sus vinos, muy buenos vinos. El, el pH, pues sí, anda un poco abajo, ¿sí? De, de 7.3, 6.5 a 7.3, todos están dentro del rango, desde, desde aquí, 6.5 a 7.5, todos están en el rango. Aquí hay algo que nos tocó y quiero, quiero compartirlo con ustedes ahorita más adelante. La conducta eléctrica, pues de las 5 muestras que se tomaron, 3 salieron normales y 2 suelos salinos, ¿sí? Vionerni, Vionlo, 5.7, 7.56. En términos de eso, 19, no hay ningún problema, todos están en el rango, ¿sí? De, aquí hay un error, 5 muestras, son un suelo franco, ¿sí? Franco arcibarenoso, todas son ellas y el agua disponible, pues, sin embargo, quiero llegar aquí, vean, sí, 1.5, vean el rango que tienen todas las muestras de suelo, dado que ellos manejan una viticultura orgánica, ellos producen sus propios productos orgánicos a través de algas marinas y, y pues aquí está el resultado, ¿no? Chardonnay, Sabignón Blanc, 2.6% del, del peso total del suelo con contenido de materia orgánica y es ahí la, la gran diferencia que están obteniendo con sus vinos. La fertilidad potencial, véanlo, de 12 a 15, todos están por encima, esta es la gran bondad de trabajar, ¿sí? Y un reconocimiento para el dueño y un reconocimiento para el agrónomo que están manejando esta, esta vinícola, dado que la viticultura que ellos están manejando es un poco diferente a lo que es la viticultura tradicional o normal que se maneja a nivel comercial, ¿no? Todos de ellos están por arriba, tienen una muy buena capacidad de intercambio cateónico y pues bueno, eso, eso es loable y hay que, hay que, hay que pregonarlo, ¿no? De ahí nos pasamos a San Vicente o otra, otra, otra parte, aquí se muestraron 54 hectáreas, ¿sí? En dos lugares diferentes, en la parte de abajo del arroyo, no sé si se alcanza a ver, pero aquí hay un puntito blanco, ¿sí? Y ese puntito blanco es una planta desalinizadora que, dado que ellos empezaron aquí con esta superficie y estuvieron regando con aguas salinas durante varios años y, y de ahí la necesidad de tener que comprar una planta desalinizadora para tratar de recuperar estas plantas y esta parte de acá de abajo en la lámina es una parte nueva, alrededor son 54, 55 hectáreas, ¿sí? Y puse la referencia con el poblado, dado que están un poquito alejadas de lo que es la zona poblada de San Vicente. Aquí, los resultados que se obtuvieron, Un pH de 6.5 a 7.5, la mayoría de ellos están por encima, 8.4, 7.8, más o menos, ¿sí? Todas están, excepto tres muestras. La conductividad eléctrica, vean la gran problema que se tiene aquí y que habría que atacarlo. La, la, casi la mitad de las muestras salieron salino, ¿sí? Arriba de 4, 16 millas son salinos, todo lo que está en rojo, pues son, son suelos salinos, no tienen problemas con sodicidad, simplemente con salino. Aquí habría que crear un buen programa de lavado de suelos a través de fracción de lavado, que año con año estemos trabajando para poder desplazar estos suelos. En el caso de Vivener puse 3.92 porque ya casi está cercano a cuatro, o sea, en un ratito más, en unos tres años más, esto se va a convertir en suelos salinos, ¿no? Sin embargo, bueno, las aportes y las sugerencias que le vamos a hacer a cada una de las empresas donde se nos permitió entrar, pues, ya pueden ser en forma muy particular. Aquí ocho muestras fueron franco arenosas, cuatro fueron francas y una muestra franco limosa. Aquí están los valores del agua disponible, que es otro asunto que también hay que trabajar con los riegos y poder hacer el documentado de cálculos de fracciones de lavado y poder trabajar con ellos en un muy buen programa de vinculación y poder desear las sugerencias requeridas, ¿no? La materia orgánica del suelo pues también está alta, eso también es para la zona de San Vicente y pues obviamente que esto, esto va favorable a la calidad de la fruta que se está obteniendo en esta vinculación. El potencial de fertilidad de suelos, todos están dentro del rango, algunos se sobresalen por encima, esto quiere decir no soltar esto y tener un buen programa de fertilidad para seguirle aportando a la planta lo que el suelo no pueda proporcionarle a la planta, ¿no? Entonces, pues dentro de lo bien, palomita. De ahí nos brincamos a un poco más al sur, en Llano Colorado, en el acuífero de la Calentura, ¿sí? Donde se obtuvieron a dos vinícolas, sin embargo, pues lo que está enmarcado ahí, la parte que está arribita de la carretera en zona verde, esa es uva de mesa, la red globe que les mencionaba, ¿sí? Y aquí hay otras problemáticas, ¿no? Si se fijan, el pH de 7.5 queda muy por abajo, aquí hay una señal de alarma, ¿sí? Grande, dado que la mayoría de los suelos anda arriba de 8 de pH, ¿sí? Y esto, pues es un indicativo de lo que decíamos, ¿se acuerdan la referencia? 6.5 a 7.5 por eso esta franja roja que puse abajo, pues no me da, ¿sí? Y esto, pues aquí si hay un, un, una, una alerta roja. Vean aquí los suelos son suelos sódicos. Todos estos suelos rojos que están arriba de 15, ¿sí? Son suelos sódicos. Se tiene planta, sin embargo, aquí habría que trabajar con un programa de recuperación de suelos, ¿sí? Aportar yeso o cal en cada uno de los riegos para año con año buscar la manera de bajar ese porciento de suelo intercambiable y, y de poder, me voy a regresar poquito a ver si lo alcanzan a ver en el color oscuro, los colores oscuros que se tienen aquí. Esta parte de aquí es un, es un, es un suelo sódico, acá se tiene otro. Eso se manifiesta a través de la foto la sodicidad del suelo, ¿no? Bueno, es una materia que imparto y siempre les digo que, que lo más drástico de llegar es llegar a los suelos sódicos, dado que de un suelo normal pasamos a salino, de un suelo salino pasamos a suelo salino sódico y por último de un suelo salino sódico pasamos a un suelo sódico, ¿no? Aquí ocupamos agua y mejoradores de suelo para recuperar estos suelos y volverlos otra vez productivos. En cuanto a textura, pues siete muestras fueron franco arenosas, nueve franco arcillo arenosas, una franca y una franco arcillo arenosa. Suelos medios. Y aquí está el agua disponible, igual que en las otras comparaciones, el agua disponible, sin embargo, aquí lo que vamos a trabajar y batallar es con el sodio, la alta concentración de sodio que se tiene en el agua de riego y en el agua del suelo. El contenido de materia orgánica, pues como ven, menos de uno, ¿sí? Ni siquiera llega a la referencia para la vida. Esto, pues aquí está otro foco amarillo que hay que tomar en cuenta para entonces poder trabajar con todo esto que hemos estado mencionando para esta zona, ¿sí? Y el potencial de fertilidad, pues la mayoría de las muestras aunque están ahí, algunas se nos salen como en el caso de Merlot y Bionier, ¿sí? Casi 29 mil equivalentes por 100 gramos de suelo, excepto también Barbera y Tempranillo que por abajo es la referencia para BIT. De ahí nos pasamos a la parte más al sur, Llano Colorado, ¿sí? Una empresa que tiene en Valle de Santo Tomás y aquí el pH del suelo está dentro del rango normal para la BIT y no hay ningún problema. Aquí el problema es los suelos salinos y todo lo que esté en rojo, Cabernet, Sabiñón, Carmenere, trabajan con problemas incluso no, se me pasó este 7.12 no están, ellos tienen un ensayo de variedades 7.12 así, ya 7 se multiplica por 800 sí, perdón, 7, 7.12 por 800 partes me da 5600 partes por millón de sales, sales solubles, pues el problema y sí, ya están, ya están acatando este gran problema que tienen, ya tienen una planta de salinizadora, así que son variedades de más de 50 a 60, 80 años y el problema en el suelo son los suelos salinos, no tienen problemas con sodio, sino simplemente el problema es drásticamente con sales solubles en el perfil, todas son suelos medios también, de franco limosa, franca, franco arcillo, limosas, sí, y igual la condición de agua disponible para la planta ahí está, aquí sí, habría que hacer un programa en cuanto a potencial esmótica, agua disponible para la planta por esas grandes concentraciones de sales solubles, sí, y más o menos poder hacer un buen programa de fracción de lavado para que conviva el problema de selenidad junto con la disponibilidad de agua para la planta, no, el contenido de materia orgánica está por encima de lo que es referencia, yo siempre tomaba uno, para la vid es 1.5 y el contenido mínimo de porcentaje de contenido de materia orgánica, sí, es algo que también es digno de manifestarse, sí, dado que sí, como el suelo, el suelo de la hilera de las plantas no se mueve, pues ellos trabajan por la parte más cercana a la raíz en el caso de las hileras, y la fertilidad de los suelos están normal o por encima de las referencias de 12 a 25 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, entonces creo que ahí lo que se tiene que hacer, lo que mencionaba, pues convivir con el problema de la salinidad y traer un, sobre todo, y el gran problema que se tiene, pues es que, bueno, las conclusiones de aquí están, una escasez de agua para riego en todas esos viñedos que nos tocó muestrear, todos son suelos de textura media, son suelos heterogéneos, eso hay que tomarlo en cuenta, sus problemas, como todo, problemas de salinidad, problemas de suicidad, y presentan diferentes fertilidades de suelos, y algo que me tocó también detectar en cada uno de ellos, casi no se mide el contenido de humedad del suelo, no vi evidencias de aparatos para poder estar monitoreando el contenido de humedad del suelo, y eso es imprescindible, a la vez, sí vi estaciones agrometeorológicas en la mayoría de ellos, pero, cómo medir el agua del suelo, eso sí no, salvo en uno por ahí, y, ¿por qué comento esto? Porque tenemos un gran problema de escasez de agua para riego, y ya tenemos evidencias científicas aquí en zona de el cambio climático, si, las temperaturas nos han estado incrementando, y la evapotranspiración, pues, se ha ido modificando, y en detrimento, pues, también de la planta de vid, la planta de vid, resiste, la máxima biológica que resiste, son 30 grados centígrados, la mínima biológica son 10, pues, entonces, tenemos que abocarnos a estar monitoreando evapotranspiración potencial, evapotranspiración del cultivo, y sobre todo, pues, medir el contenido de humedad de agua en el suelo para tener un buen calendario de riegos, e irnos adaptando para mitigar un poco esto del cambio climático. Y bueno, termino con esto, cada viñedo representa una unidad de manejo, cada viñedo se debe de manejar de forma individual, por separado, por eso hay que conocer la calidad del agua, conocer la calidad del suelo, y conocer la variedad, la variedad en la cual estamos trabajando, y un buen sistema de producción anual. ¿Por qué digo esto? Porque entonces nuestra segunda etapa vamos a esto, cuando tenemos suelos heterogéneos, vamos a requerir, de hecho ya muchos países, regiones vitícolas lo están haciendo, unidades de manejo de acuerdo a la heterogeneidad que se tiene en el suelo, y de ahí entonces poder hacer una unidad de manejo y también hacer unidades de producción. Hacia allá va esto con la viticultura de precisión, pero requerimos tener los aparatos necesarios para estar monitoreando y tener las evidencias en la mano para la toma de decisiones correctas en cada una de ellos. Yo les digo a mis alumnos, no se concibe una viticultura actual si no tenemos un análisis de calidad del agua, un análisis de suelo, si quieren, hasta por capas, 030, 30, 60, 60, 60, 90, 1, 20, de acuerdo a donde esté el sistema radicular y estar monitoreando con equipos y herramientas evapotranspiración de cultivo y el contenido de humedad en el suelo. Cuando tenemos suelos heterogénicos, pues tenemos también suelos anisotrópicos. Esto quiere decir que en cada capa se va acumulando diferente nivel de contenido de humedad del suelo. Así que, bueno, fue rápido, sin embargo, hay un mundo de información todavía más acá, raniones, cationes, microelementos, etcétera. Sin embargo, pues bueno, esto es de manera general la condición que se tiene hacia el sur. Es una primera etapa. La etapa que sigue es correlacionar el suelo con el clima y la tercera sería entonces variedad, suelo, clima. Así que, pues, si hay alguna pregunta con toda confianza, sé que es mucha información para tan poco tiempo, pero sin embargo, pues aquí estamos. Les agradezco y pues si hay alguna pregunta, adelante. Muchas gracias, doctor Jesús Salvador y los invitamos a utilizar el chat para sus preguntas o levantar la mano para ceder el uso de la voz. Aquí hay una pregunta. Los laboratorios en donde se realizan estudios deben ser certificados? Afirmativo. Si ustedes, de hecho, hay muy poquitos laboratorios aquí en Baja California. Ese es un gran problema. Sin embargo, tengo conocimiento que hay tres. Dos son de Culiacán, el otro es de Celaya. Aquí toman ellos la muestra y se las llevan hasta Culiacán, a Celaya, pero uno de los laboratorios certificados está en Mañadero. No puedo decir el nombre comercial del laboratorio, pero está ahí enfrente de la gasolinera de Mañadero. son estos datos que presenté y es un laboratorio certificado de la matriz está en Culiacán. Ellos atinaron a poner una sucursal ahí en Mañadero se hacen los análisis y lleva la certificación que se tiene por parte de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y yo lo recomiendo. Aparte que es el único que está aquí. Los demás tardan en que se lleven las muestras hasta Celaya. Hay otros laboratorios muy famosos a nivel nacional, pero este está aquí y los precios están accesibles. Doy la referencia a un análisis de agua cuesta 750 pesos y un análisis como los que tengo yo aquí cuestan 1300 pesos. Sí, entonces si quieren rápido y otra entregan resultados en tres días. El único problema que tienen es como es el único que está en Mañadero pues hay que entrar a la cola. Ellos mismos muestran. Ellos te dan el servicio de ir a tomar la muestra y entran a la cola en el análisis. Es ahí el único cuello de botella que se nos tocó. Nosotros mandamos 70 muestras y nos entregaron resultados dentro de lo... Obviamente no orgían, pero sí me ha tocado ver que en tres días te entregan resultados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mande? ¿Alguna otra pregunta para el público en el chat? Ya contestó la segunda pregunta. Ya la contestó. Pues parece que no. Entonces, este... Le pido ahora si puede dejar de compartir para tratar de compartir yo la imagen de reconocimiento. A ver si se ve. ¿Ya la ven? Ah, órale. Muy bien. Pues me toca a mí... Ay, llegaron otras participaciones. ¿Preguntas? Sí, otras preguntas. Dice María Jesús González, muchas gracias y muchas felicidades, doctor. Jesús Díaz dice, ¿Los productos químicos desalantes son efectivos para evitar la sal? Muy buena pregunta, Jesús. Sí. Mira, tengo mis pros y mis contras. Sin embargo, si quieres sacar sales del perfil, lo puedes hacer con pura agua. El gran chiste de esto, los productos químicos desalinizadores serían para suelos sódicos. Pero en suelos normales, pues ahí ocupas pura agua, en suelos salinos ocupas pura agua, en suelos salinos sódicos, ahí sí requieres un poquito de conocimiento porque si manejas mal tu programa de fracción de lavado, corres el peligro de que se hidrolice el sodio y se vaya a suelos sódicos. Pero, pues bueno, no estoy en contra del, de los proveedores, pero habría que estudiarle un poquito a estos productos. hay muchos desalinizantes que se venden, sí, no me atrevo a decir que son aceites de víbora, no, antes sí lo decía, pero habría que probar, mi única recomendación, bueno, si tienes problemas de suelos sódicos, pues sí, pero el resto con un buen curso, un taller de calidad del agua y suelos, tú puedes solucionar tu problema con pura agua. el problema es que no tenemos suficiente agua para lavar las sales del perfil del suelo y más en goteo, que es como muy, una, una, como dicen, un tejido fino, no, estar tejiendo con agujas, no sé cómo se llaman, pero más delgaditas, es pura agua. Muchas gracias, pues si no hay otras participaciones, me toca otorgar, leer el presente reconocimiento de la Universidad Autónoma de Baja California a través de la Facultad de Enología y Gastronomía, otorgan el presente reconocimiento al doctor Jesús Salvador Ruiz Carvajal por su valiosa participación en el quinto seminario de investigación de la vida al vino con la ponencia titulada caracterización de suelos de viñedos en los valles de Santo Tomás y San Vicente, Baja California, México, llevado a cabo del veinticuatro al veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno en Ensenada, Baja California, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno por la realización plena del hombre, firma el director de la facultad, maestro Alejandro Jiménez Hernández. Muchas felicidades. Pues muchas gracias y les agradezco a todos su disponibilidad, ahí están los resultados, se van a publicar dentro de poco, van a ser públicos para que los tomen como referencia, igual que NIFA, pues nuestra misión publicar los resultados que se tienen a través del convite. Muchas gracias. Los invitamos a continuar en las actividades del día de mañana, mañana tenemos este, el último día del seminario y están los enlaces en el póster correspondiente para hacer su registro y nos vemos mañana, muchísimas gracias. Muchas gracias, adiós a todos, un vemos. Un vemos.